Música 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 Y que siga la calenta Pa' bailar Y que siga la calenta Pa' gozar Y que siga la calenta Pa' cantar Y que siga la calenta Cuchitar Y que siga la calenta En el final Y que siga la calenta En todo el ritmo Y que siga la calenta ¡Sí! ¡Qué bonito es! Música 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 Conocí a un chico en un baile Que me miraba fijamente Se fue acercando y me dijo Que bailamos linda chica ardiente No le quité de hacer nada Por respeto a la gente Pasé a bailar con él Y entramos en ardiente Pero algo muy curioso Sentí dentro de mí Cuando el ruso su cuerpo Cuando el mío empecé en fin Me agarró su la cintura Que sabroso yo sentí Levanto un beso en la boca Y por él terminé loca Este chico me trae loca Loca, loca, 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 loca Conocí a un chico en un baile Que me miraba fijamente Se fue acercando y me dijo Bailamos lindas chicas dientes No le quise decir nada Por respeto a la gente Ascente a bailar con él Y entramos en ambiente Pero algo muy curioso Sentí dentro de mí Cuando él roza su cuerpo Con el mío empece a hervir Agarro de la cintura Que sabroso yo sentí Se planta un beso en la boca Y por él termine loca Ese chico me trae loca Loca, loca, loca Ese chico me trae loca Loca, loca, loca Este chico me trae loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Y nos vamos ¡Lico, rico, rico! ¡Ay! Mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil de olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mundar Ven, ya porque quiero ser tu adoración Ven, que mi alma ya no puede ser dolor Ven, que en las palmeras me hablen de tu amor Ven, que mi alma ya no puede ser dolor Oh, cariñito, dime que sí Con las palmeras quiero vivir Sé que para mí es muy difícil de olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Ven, que mi alma ya no puede ser dolor Ven, que en las palmeras me hablen de tu amor Ven, que mi alma ya no puede ser dolor Oh, cariñito, no digas no Con las palmeras quiero vivir Música 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 Gracias por ver el video. Ven, que las palmeras me hablen de tu amor, ven, que mi alma ya no puede de dolor. Oh cariñito, dime que si, con las palmeras quiero vivir. Y eso es el mejor sabor. En los rincones de mi tierra ispeña, me canta con amor y con nobleza. Nunca miente el corazón cuando jura a una mujer y donde se entrega el cariño con firmeza. Con cariño para todas mis paicanas. Música Sígalo gozando con su pati y su nueva proyección. Música 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 Y vengan todos hay que bailar en la fiesta chateca, hagan cerveza y un buen mezcal en la fiesta chateca, muchas mujeres hermosas hay. Con una de ellas ponte a velar Y que ricos suenan los clarinetes Así me gusta Y que ricos suenan los clarinetes Yo tengo un amigo que cuando va a los bailes Baila toda la noche y no hay quien le gane Ya todas las mujeres quieren bailar con él Porque baila de todo y dicen que es el rey Baila la chaga, también el meregué Baila muy bien la salsa, hasta el merequetengue Por eso que ya todas quieren bailar con él Porque baila de todo y dicen que es el rey Baila bien, baila yo todo Volviendo la cintura, volviendo lo pero muy bien Baila muy velado Moviendo bien los hombros, volviendo lo pero muy bien Baila de todo Moviendo la cintura, volviendo lo pero muy bien Baila muy velado Moviendo bien los hombros, volviendo lo pero muy bien ¡Rico! ¡Baila con mi неbra! Yo tengo un amigo que cuando va a los veles Baila toda la noche y no hay quien le gane Ya todas las mujeres quieren bailar con él Porque baila de todo y dicen que es el rey Baila la chaga, también el merengue Baila muy bien la salsa, hasta un merengue Por eso que ya todas quieren bailar con él Porque baila de todo y dicen que es el rey Baila de todo y dicen que es el rey Baila de Engenho A la cuenta del papá, vamos a borrar En el estado de Oaxaca Ella es la regionalismo Con todas sus mujeres bellas Y sus elegantes fiestas Y muy hermosas de la vida Muy armoniosos son sus sones Su himno es la santunga Muy bonito es la llorona Y el pandango tehuano Como el son de la petrona Una hermosa y larga en agua Con su respectivo lar Acompañado de su huipi Y su blanco restandor Así es el traje regional El día que yo me case Me casaré como una isleña Con esa mujer sin igual En la verdad sin saber amar Ella es la mujer Eso va para ti Chiquilla Cuando yo era un chiquillo Oí a mis padres decir Que hay una región bonita Que hay una región bonita Para ir a pasear El limón es la estrellita Con su hermoso ojo de agua Que hay una región bonita Que hay una región bonita Aquellos que lo visitan Lo recibe con mucho amor Y les roba el corazón Y les roba el corazón En sus elegantes velas Un amor vas a encontrar Y con él la pasarás Toda la noche bailando Y con chance con él te quedarás Es por eso que yo les digo Que nos vengan a visitar Porque el ritmo es muy bonito Y de todo encontrarás Y nunca lo olvidarás Vamos, vamos a bailar El ritmo es fenomenal Vamos, vamos a bailar Un amor encontrarás Vamos, vamos a bailar Y sus bellos son regional Vamos, vamos a bailar El ritmo nunca te olvidarás Y esto va para ti La cosa de Perú, Oaxaca El ritmo es fenomenal Bellas mujeres encontrarás Vamos, vamos a bailar Pusiendo su trager regional Vamos, vamos a bailar El ritmo nunca te olvidarás Vamos, vamos, vamos Con el pancillo ¿Se ve? 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 ¡San de la luz! ¡Y a todo mismo señores! Y con todo mi cariño para ti Mi pequeña Y su Rico Rico Recuerdo que ya ves Cuando te conocí Recuerdo que ya tarde Pero no me acuerdo Ni como te vi Así te diré Que yo me enamoré Y sus sonidos ojos Y tus labios rojos Olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo que ya ves Cuando te conocí Recuerdo que ya tarde Pero no me acuerdo Ni como te vi Así te diré Que yo me enamoré Y sus sonidos ojos Y tus labios rojos Los olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y nada más Y nada más Sabes tú Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirlo Mi dolor, causando penas, voy rodando por ahí, no hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Muchas veces lo he escuchado repetir, esas palabras que me llenan de dolor Surge una persona que me arruche entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quites de sufrir Surge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Muchas veces lo he escuchado repetir, muchas veces lo he escuchado repetir, esas palabras que me llenan de dolor Surge una persona que me arruche entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir Surge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho a ser feliz Yurge una persona con quien compartir mis momentos Surge una persona que me arruche entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir Surge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho a ser feliz Yurge una persona que me han negado a mi bello espiral con cariño de Pat y su nueva colección con cariño con cariño Música 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 Música